...lugares, se imaginan ustedes, que envidia, que envidia, pero tienes razón, pregúntale cuántas horas de entrenamiento lleva. Nadie puede llegar sin entrenamiento, dijo, digo la OT, para llegar arriba hay que empezar abajo, y alguien dirá que tonto, eso lo sé yo, sí, pero en la práctica nadie lo puede hacer. Señoras y señores, gracias señor Razón por estar aquí, porque no es tanto el premio que se lleva, no es el premio que nos quita de los pasuneros, sino es la lección que estamos aprendiendo, la técnica que estamos adquiriendo, mientras más profesionales vengan, más aprendemos nosotros. Perfecto, felicidades, le cuento una indiscreción de José Carlos. Hace unos años, José Carlos padeció de una enfermedad, él sabe cuál, yo sé cuál, y ahí queda. Y en algún momento le dijeron que no podía seguir corriendo. Vino un entrenador coreano y tuvo fe en él, pero lo más importante es que José Carlos tuvo fe en él mismo, y no se dio por vencido, y venció esa enfermedad fuerte, fuerte de verdad, y lo he visto ganar. Hay que recordar que él es el ganador de los 21K de Guatemala, él ha sido ganador en prácticamente todos los departamentos de nuestro país, es uno de los grandes de Guatemala, y como decía el señor alcalde, qué honor que hoy esté, ganando una vez más, porque aquí ya ha venido a ganar también. Aquí, precisamente, ganando una vez más, José Carlos Garzón, como lo ha hecho también Alfredo Arevalo, profesor. Muchas gracias. Eso tenemos que aprender nosotros, las lecciones que lo dejan. No es tanto el premio que se vaya, no es tanto el dinero que se vaya, porque esto se puede recuperar, pero la técnica no se aprende en cualquier lugar. Tiene que haber, dijo un sabio, ¿quiere ser sabio? Camina con los sabios. ¿Quiere ser deportista? Camine con los deportistas.